Oigan, y cambiemos de tema porque escuché una noticia que Sabrina Sabroc, ya saben, la que es súper famosa por su pechonalidad, que iba a tener que quitarse los implantes. Imagínense ustedes, todos conocemos a Sabrina porque, claro, Ella es la más voluptuosa. La más voluptuosa que hemos conocido. Esta famosa Argentina que radica en México de hace muchísimos años ha recibido un ultimátum por parte de sus médicos. Así que, ¡agua, chicas! Nadie se pone tanto como Sabrina, pero siempre el tema de los implantes es muy delicado. Y ella debe de quitarse los implantes de 5 kilos que tiene en cada bubi. Y ella asegura que está muy triste por esta situación. Varios médicos me dijeron que me tenía que quitar el peso que llevo, ¿no? Que son 5 kilos en cada una, son 10 kilos en total. Y la verdad me está haciendo doler mucho la espalda. Ya tuve el peso durante muchos años, entonces ya llegó el momento de quitármelas. Me deprime bastante saber que me las tengo que quitar, ¿no? Entonces, si eso me pone mal, pero tengo que tratar de superarlo porque lo tengo que hacer no es porque quiera yo. Es porque así debe de ser, ¿no? Porque el cuerpo no aguanta esta cantidad de peso. ¿Cuál es la talla en la que te vas a quedar? Pues ahora soy triple Z y me voy a quedar en talla A, que es la más chiquita, porque yo no tengo nada de busto. Ahora va a ser, no sé, o las nalgas, otra cosa, ¿no? Va a ser así de mostrar otra cosa porque esto no me da opción de quedármelas, ¿no? Y sí, sí estoy triste por eso. Oye, debe ser muy fuerte y un trabajo reconstructivo bastante fuerte porque hay mucha piel estirada y reducirla a talla A es muy... La copa A es muy chiquita. Pero seguramente va a lucir mucho más delgadita, seguramente eventualmente va a estar más feliz. Bueno, yo pasé por esa operación, obviamente yo no tenía mis manos tan grandes, pero... No, no, pero tú quedas en la copa que tú tenías originalmente y si te hacen pues un levantamiento en el proceso, pues sí, o sea, no es que va a quedar con toda esa piel así. Pero sí de ternurita, porque al final, pues es su carrera, ha hecho famosa por eso. Y emocionalmente es difícil. Esa crisis de porno, o sea, al final va a tener que pasar por todo un proceso de asimilar su nuevo cuerpo y su cómo no se ve, pero le deseamos lo mejor y ojalá que le vaya muy bien. Y la salud ante todo, lo primero, seguramente sí le va a ir muy bien. Gracias por ver el video.